Calma, 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 por favor, camaradas, recordad nuestra lucha. ¿Ya? ¿Ya? Vale, queda inaugurada esta sesión del sindicato de animalillos del bosque, árboles parlantes y diversas criaturas en CG. Vamos a ver, ¿se puede saber quién votó a Maléfica como reina del bosque? ¿Maléfica? 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 ¿Os parece lógico esto? O sea, ¿por qué no votamos al troll azul risueño? Tuvimos que votar a Maléfica, la que tiene nombre de diablo, la que tiene cuernos, la que solo le falta el tridente para ser el mismísimo lucifer. Por favor, queremos un bosque república ya. No queremos estar bajo el yugo de Maléfica. Maléfica, el mal. Punto número dos de la sesión. Estamos teniendo una serie de peitos y cosas feas con Jay Stammeron debido al parecido del bosque de Avatar con el nuestro de Maléfica. En fin, que sí, que un poco parecidos son. Nuestros salvagallos han puesto malos a la obra y nos han dicho que pagan de una serie de rupias y mientras que nuestros pitufos no miran más de 50 centímetros, podemos seguir utilizando estas imágenes y nuestro bosque. Así que es una batalla ganada. ¡A las barricadas! En otro orden de cosas, nos ha llegado información desde el sindicato de los años. Ya sabéis que se está moviendo mucho desde la sobreexplotación que están teniendo por salir en todas las películas de fantasía. Y han organizado una huelga general. Mañana hay una manifestación y queremos que estéis todos, por favor. Es muy importante, recordad, no a la explotación de los árboles parlantes. Es muy, muy, muy importante. La manifestación sale de Gondor, pasa por allí y acaba en Narnia. Entonces es muy importante que todos los compañeros, los camaradas, los que sentimos de verdad el orgullo de estar en este bosque, vayamos y les ayudemos en su lucha. Y el último punto de la sesión es que tenemos que firmar los derechos para una línea de merchandising que quieren sacar de nosotros. Vamos a ver, aquí tenemos que dejar las cosas bien, bien claras. Queremos nuestro propio spin-off. Si se lo dieron a los niños de Gru, nosotros no podemos ser menos. Queremos nuestro propio videojuego. Queremos nuestra propia serie de animación, con una animación más chunguilla que la de la película, que siempre pasa, lo aceptamos. Pero queremos nuestra propia serie de animación. Y queremos cabezoncitos de esos que ponen el coche, que hacen ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti también. Camaradas, lo queremos, lo exigimos, es nuestra lucha, tenemos que luchar por eso y por nuestros derechos. ¡Arriba! 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 Habían rumores sobre esta película, ¿vale? Así que bueno, me he ido a verlo al cine y vamos a comentaroslo. Y antes de nada decir que Maléfica, en general, La Bella Durmiente, es un cuento popular de hace muchos años, que es los hermanos Greene hicieron también su adaptación. Luego Disney hizo una película de animación y ahora venimos con una película de imagen real también de Disney. Sí, yo creo que esa es la evolución que ha tenido la historia. Vamos a analizar la película en tres partes, el inicio, el desarrollo y el final. ¿De qué va el inicio? ¿Cómo empieza la película? Hay un reino en el bosque y Maléfica es la reinada de ese bosque. Recordemos, Maléfica. Maléfica, yo qué sé, la mano derecha del diablo, la que quiere el caos, el odio y simplemente generar discordancia en el reino de los humanos. Es la reina del mundo de los bosques y las hadas. Vamos a ver, ¿qué reina del bosque se llama Maléfica? Maléfica. Son cosas que nos empiezan a rechinar, sobre todo porque después vemos que al principio es buena y después se vuelve mala. Digo, coño, ponle cualquier nombre y después que se lo cambia Maléfica cuando se vuelve mala. No era tradición, pero claro, como se tiene que escuchar Maléfica, si no se escucha Maléfica cada tres minutos es que no es la película de Maléfica. Llega un niño, un plebellillo, ¿vale? del reino, ¿vale? y se cuelan en el bosque. ¿Qué pasa? que se enamoran locamente, supuestamente. Tienen historia de amor hasta que el niño coge y se vuelve al reino. Maléfica dice, bueno, vale, pues ha ido, ya volverá y porque me quiere mucho y todo el rollo. El rey quiere hacer una batalla contra el bosque porque no le molaba nada, el reino del bosque se creyera una gran batalla. Una gran batalla, señor de los anillos. En todas las películas tienen que poner un momento señor de los anillos, nos estamos dando cuenta. Mirad cuánto seje y mirad. Sí, 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 exacto, sobre todo porque es la típica batalla de plástico. No una batalla bonita, no una batalla épica, es una batalla de plástico en la que Maléfica va volando por ahí con su ala y ya está. El rey trae esta batalla que va malherido. Y entonces hace un comunicado en el reino que dice que quien mate a Maléfica heredará la corona. El niño que ha crecido un poquito dice, oh, 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 esta es la mía. Se va al bosque con Maléfica y Maléfica es súper feliz de decir, ha vuelto, me quiere mucho, por fin, que a la que a tratar el chaval coge y le corta la ala a Maléfica. Y Maléfica pues a partir de ahí se te cambia el chiste, es como que me has traicionado, me has traicionado a mí. Yo que te quería y ahí empezaba a irse de la olla. Sí, sí, sí. Vamos a analizar esta parte. Primero, los efectos están bien. Sí, no son espectaculares. No son efectos que recuerden, son los típicos efectos que están bien pero que no vas a recordar. Tenemos un mundo de las hadas que es exactamente igual a Pandora de Avatar. Cuando digo exactamente igual, digo exactamente igual. Digo que está a esto de que le denuncien por plagio. Por plagio. Porque las montañas, los bichos, que incluso hasta los bichos se parecen. En vez de crear un estilo distinto, esto lo plagia completamente igual. Pero no están las cabezas pensantes, esos diseñadores, porque coño para un mundo del bosque puede haber muchas posibilidades. Vamos ahora con lo que podríamos calificar como la segunda parte de la película. El desarrollillo. Realmente es decir que a mí personalmente es la parte que más me ha gustado de la película y la única que salvaría. En esta parte ya digamos que el rey ya es rey, se ha casado, tiene una hija y ya enlaza con el inicio de la Bella Durmiente en sí. La anterior es como lo que ocurrió antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo que han hecho es, por así decirlo, recrear escenas de la película, escenas de los dibujos animados prácticamente plano por plano, pero con maléficas y con esto, como puede ser el bautizo, como puede ser esas cosas. Y realmente esas escenas son súper fuertes. Son las que funcionan. Funcionan muy bien, quizás porque Angelina Jolie tiene un modelo que imitar o quizás porque eso, con sutiles modificaciones, como por ejemplo que a Angelina Jolie la que dice que le tiene que dar el peso verdadero en vez de la tercera hada. Cosilla así, pero me refiero, son las partes visualmente más agradables y por lo que merecería la pena salvar la película. ¿Qué pasa? Que aquí te cambian un poco porque Maléfica se dedica a espiarla desde que son pequeñas y lo que hace es como cuidarla, porque las tres hadas son unas inútiles que no sabían cuidarlas. De hecho, la niña casi se cae por un barranco y coge Maléfica con sus poderes de... Muchas cosas así, ¿vale? Maléfica no tiene que actuar mucho. La mayoría de sus actuaciones son mirar al horizonte. Que por mirar, por mirar, es lo que están diciendo que Maléfica es una gran actriz. Están diciendo en esta película que Angelina Jolie se marca un papelazo, que es lo que tú quieras. No, o sea, tú coges a cualquier persona con unos rasgos parecidos y le pones ese maquillaje, esa caracterización, esos planos, ese ambiente y te cuela como Maléfica. Si es que nos habla prácticamente. Sí, sí, sí. Que no lo hace más. También tenemos que decirlo. No lo hace más. Pero tampoco es un papelazo. Ahí el papel lo hace en sus caracteres, lo que son los caracterizadores. Es lo mismo. Cuando sale del bosque así, es que es Maléfica, lo está haciendo Angelina Jolie de puta madre. No, Angelina Jolie está sacando morrito y con los ojos muy abiertos. Y ya está, todo lo demás lo está haciendo el equipo técnico. Entonces hay que saber diferenciar un poco esos matices. Esta parte funciona. Es fiel a la historia original y es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que lo de antes no hay por dónde cogerlo porque no es Maléfica, no te presentan un villano, te presentan una persona buena despechada por amor. O sea, te presentan una niña que se enfada con 15 años. Un drama quinceañero. Recordemos Maléfica debería haber sido un malvado. Me creo que se enamora de la niña porque la vigila para tenerla a custodia o lo que sea. Pero que te la presenten como buena, mala buena, son demasiados saltos. La película se rompe. Sí. Hay un momento cuando va al castillo en el que ya la película no tiene nada que ver con la historia original. La cambian completamente y tiene un final totalmente diferente. Y es una serie de despropósitos uno tras otro. La niña llega al castillo. Oh, papá, soy yo. Y dice, oh, ha llegado un día antes de tu 16 cumpleaños. Encerrarla en la torre. El rey se vuelve loco y tiene una evolución interesante. Pero en general todo esto echa un tufo a Angelina Jolie haciendo una plataforma pro adopto. ¿Sabes? Porque es como Angelina Jolie que no tenía nada que ver con esa niña porque es la crecer y ya se convierte en su madre verdad. Y el rey que sí es su padre verdadero no quiere saber nada. Angelina Jolie es la productora. Sí. Y echa un poquitín tucillo a eso que siempre te echa un poco para creer. Es que es la biografía de Angelina Jolie. La niña se escapa y se pincha con la ruéca, ¿no? Y entonces Maléfica llega al castillo para intentar salvarla. Llega el príncipe azul, el que hemos visto antes en una escena de minuto y medio. Y las hadas dicen, bésala, bésala, bésala. Le da un beso y no pasa nada. Ahí se va. ¡Hala, vete! Y ya está. Y luego le va a salir el príncipe. De hecho creo que no salga el príncipe. De esas cosas. Y bueno, pues nada. Y llega Maléfica y le da un beso y la despierta. ¿Qué dices? Dices, mira, es bonito. Sí, pero ¿a qué suena? No suena a nada. A una película hace pocos meses que salió de animación. Let it go. Let it go. Es Frozen. Funcionó en Frozen y lo han extrapolado puramente aquí. Solo que en vez de ser hermana, hermana, es madre, hija. Eso es lo máximo que se os ha ocurrido. O sea, se le podría haber más vuestras. Vamos a copiarse de la anilla. Vamos a copiar Avatar. Vamos a copiar Frozen y tenemos Maléfica. Y es ya una serie de despropósitos tras otra. Aquí llegamos ya al momento en plan de... Esto va a ser el clímax. Vamos a ir subiendo, 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 subiendo. Y esto va a ser espectacular. Y en realidad lo que van haciendo es bajar, bajar, bajar y cagarla. En primer lugar, y brevemente, Maléfica transforma a su cuervo, ¿vale? En dragón. Esto nos parece el mayor insulto a todo, a cualquier persona que lo haya visto. O sea, es un insulto. Lo más espectacular siempre del cuento de la bella durmiente es cómo Maléfica se transforma en dragón. Cómo tiene ese poder. Es un puto dragón negro gigante que echa fuego verde. Y aparte el mago. Paririo contra la boca. Sí, sí, sí. Exacto. No podían permitir que la batalla final fuese CGI de Angelina Jolie. O sea, no saliese ella. Como ella es la que ha puesto el dinero, que es productora, es la actriz principal. Y si no se dice cada dos minutos Maléfica, no hay película. Han puesto al cuervo de dragón y a Maléfica por ahí embutida en cuero al más puro estilo Tomb Raider. Dando golte lenta y luchando contra todo. Vale, lucha contra todo y de repente la bella durmiente, por arte de magia, llega a un desbam y encuentra una ala. Las alas de Maléfica que las tenía el rey en una caja. Tira la ala, las alas empiezan a volar y se van a la espalda de Maléfica. ¿No os parece un insulto a vuestra inteligencia? En conclusión, vamos a repasar un par de puntos. Primero, la película se llama Maléfica y no sin motivo. Maléfica se dice cada cinco segundos. Maléfica es el único personaje medianamente construido. Maléfica es todo. No hay un reparto coral. Los otros personajes son planos, estúpidos y sin sentido. Nosotros cuando vimos salir de cine a los niños, los niños salían aburridos. Los niños salían con cara de asco. Los niños. Tú no puedes llevar a un niño de seis años a ver esta película. Sin embargo, si puedes llevar a un niño de seis años a ver Frozen. Y mira que tampoco es santo de nuestra emoción. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que la película dura una hora y media, que es corta. Y se hace larga. Y se hace larga, ¿eh? La película no será recordada. No. Os duela lo que os duela. No es una buena película. Es el típico producto jodibudiense regurgitado. ¿Sabes qué? Blancanieva y la leyenda del cazador. Mirro es mirro. Ahí es el pez de las maravillas. Será completamente olvidado. Entonces, eso. Dentro de algunos años, quizás escuchemos Frozen o quizás escuchemos Enredados y no escucharemos nada de esta película. Pero es que... Es que... ¡Menudas batallas! Es que... Es que el dragón. Es que... Pero... No es para nada buena película. Y viéndolo objetivamente, no es buena película. Tiene algunas cosas chulas, como hemos dicho. Pero, en general, no nos gusta. Sí. Las cosas buenas que tiene son las menos. Son las excepciones en una película en general. Las cosas buenas que tiene son las que se centran en el libro, en el cuento original, en las que son más fieles. Que son poquitas. Maléfica es la mano derecha del diablo. Maléfica debería ser un personaje que crease el cabo. No alguien despechado por amor. Un adicto del bosque. Sí. Que está cabreada con el mundo. Treinta minutos de película. Pero antes pone y después huele. ¿Cuántas tacitas sobre el diez de caza le damos? Le daremos... Tres. Tres, tres y medio. Tres, tres y medio. Sí, sí, sí. Simplemente, pues, nada más maléfica. Se parece lo que es... La característica es chula. Sí. Los efectos se dejan ver. El dragón está chulo, a pesar de... Y los momentos del libro se dejan ver. Pero todo lo demás, un despropósito. Así que nada, chicos. Esperemos vuestra opinión. Dejadnos por ahí abajo porque ha parecido. Siempre decimos lo mismo. Es nuestra opinión plenamente. Vosotros os puede encantar y estéis en vuestros derechos. Y nos vemos mañana con tu vídeo. Venga, adiós y todo. Adiós. ¡Grabando! A ver. ¿Cuál es el nombre? Maléfica el nombre. Vale, vale. Doctor número uno. Vale.